Let me be with you Asegurarme que te encontraría Un gesto formule Cruzamos las manos Mirando a los ojos Te dime enamoré Te entendí disimular Ocultar lo que siento por ti Sin ti no seré feliz Te amo tanto que Let me be with you Te deseo tanto amor Te amo tanto amor Gracias por ver el video.